Buenas noches, en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción Genesis, o si así se pronuncia, no sé o, si Genesis, con H de Junior H este, la canción está tonalizada en Mi menor Mi menor 7 solamente lleva dos acordes, el Mi menor 7 y el La menor son todos los acordes que lleva acuérdense, el mismo ritmo siempre como es el Mi menor 7 recuerden que es el dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 4 y recuerden la postura de la mano, siempre se lo digo en los videos la mano separada, nunca peguen la mano, siempre separada que quepa aquí un dedo, siempre nunca peguen esta parte de aquí nunca lo peguen con el brazo de la guitarra que el pulgar nunca se asuma por arriba, siempre flexiona la muñeca hacia abajo para que, para tener más agilidad, si, así estás en posición más, mira, ahí se ve el brazo, mira, fíjate como se tensa el músculo y aquí se relaja, ahí está relajado el músculo, ahí está tenso, mira, tensión, relajación, tensión, relajación por eso es que tienes que tocar con esta postura relajada para poder agarrar más agilidad futuro si quieres tocar bien rápido tienes que tocar relajado si tocas con el pulgar acá arriba tú mismo te estás frenando porque estás apretando la mano el brazo los tendones los estás poniendo duros en lugar de que estén flojos si quieres tocar rápido tienes que tener una buena postura bueno, ahora sí, después de ese regaño este, vamos a aprender a tocar bien la guitarra vamos a poner el dedo 1 en la quinta y recuerden siempre que también hay que pisar bien en la orilla el dedo 1 en la cuarta, en el quinto traste y luego el dedo 2 en la quinta, en el traste 7 y el dedo 3 en la tercera, en el traste 7 también y luego voy a tocar la quinta quinta y luego quinta y luego para arriba para abajo y luego sexta y luego dos para abajo y luego quinta para arriba para abajo y luego sexta ese es en el Mi menor 7 y luego la menor se gilla en el quinto traste con el dedo 1 desde la tercera a la primera y luego el dedo 3 en la cuarta en el traste 7 y voy a hacer lo mismo cuarta y luego para arriba para abajo y luego quinta dos para abajo si, entonces el re quinto empieza aquí en el traste 7 de la primera y con el dedo 4 voy a tocar el traste 10 y luego voy a hacer un pull-off ¿qué? ¿cómo es un pull-off? hago un toco, miren y luego traste 10 traste 8 traste 7 pero cuando hago el traste 7 toco con con el dedo 2 martilleo o sea un hammer-on en el traste 8 así y luego el dedo 2 lo voy a jalar para que se haga ese es un pull-off hammer-on y lo pull-off acuérdense el pull-off es jalar o sea lo tengo aquí y jalo hacia abajo si, ahí estoy haciendo hammer-on y pull-off sin tocar acá, miren necesito practicar si si lo quiero hacer con todos los dedos pues lo practico con el dedo 2 y el dedo 3 lo quiero hacer con el dedo 3 y 4 lo practico siempre el dedo 4 es el más torpe si, porque es el que usamos menos siempre usamos más el dedo 2 y el 3 y el que más más el dedo 1 y el dedo 2 si entonces y luego repito el traste 7 de la primera y luego con el dedo 4 o con el dedo 3 miren, para poder tener más fuerza y aquí hago otra vez pull-off el traste 11 de la segunda y luego el traste 10 y vuelvo a hacer ahí pull-off otra vez pull-off y luego y luego y luego ya después hago y luego aguanta que ya cuando hice el pull-off hago 10 8 y luego aquí hammer-on y luego aquí repito y luego aquí me voy a al traste 12 hago con el dedo 3 con el dedo 2 y luego con el dedo 2 con el dedo 3 y con el dedo 3 12 13 y luego 12 y luego con el dedo 3 voy a deslizar desde el 10 o desde el 9 hasta el 12 así y hago y luego me voy a estaltar este 14 y aquí hago aquí hago trémolo y luego aquí hago 12 10 y luego 12 de la tercera y luego otra vez 12 10 de la primera y luego 12 de la segunda y luego 10 de la primera y luego hago hammer-on en el traste 12 de la primera dos veces nada más va a ser pero aquí lo voy a repetir varias veces para que lo vean o sea aquí lo estoy tocando y hago hammer-on fíjense y luego toco 10 12 10 hammer-on y luego ya cuando la más hago 2 hago 2 y luego voy a hacer 12 10 de la primera 12 10 de la segunda y me regreso a 12 de la segunda y eso lo voy a hacer 7 veces ah bueno hago y bajo 12 10 primera 12 10 segunda 12 segunda 10 primera 12 10 primera 12 10 segunda 12 segunda 10 primera son 6 1 2 3 4 5 6 voy a empezar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 ya cuando cuando llego 7 y aquí voy a hacer aquí hago 12 10 12 segunda y luego 10 primera ahí ya no hago 10 segunda sino que ahora me voy a regresar a 10 primera y voy a hacer y luego 10 segunda 10 12 12 segunda y luego este 10 segunda y luego 12 segunda 10 primera 8 primera digo 8 segunda perdón otra vez fíjense 12 primera 10 primera 12 segunda 10 primera 12 segunda 10 segunda 12 segunda 10 segunda 8 segunda 10 segunda 8 segunda 7 segunda y y y y nueve tercera y ya con el dedo 2 para caer este acorde que es un la 7 como saque que esta es la 7 fíjense pues es como una posición de R7 nada más que si no te sabes los acordes normales si toda tu vida has tocado puros acordes acá de bajo sexto en cierreño que son acordes de bajo sexto necesitas saber también los acordes normales necesitas saber también la teoría de donde salen los acordes no creas que nada más es ya me aprendo y ya no tienes que saber de donde sale como voy a saber bueno necesito teoría que más necesito saber necesito saber que notas tengo en cada traste como voy a saber eso pues sabiendo como se afina la guitarra al aire que necesitas saber también que es tocar al aire si yo digo a ver como se afina la guitarra al aire y si no sabes que es al aire pues no vas a saber si tienes que saber mucha terminología tocar al aire es sin pisar o sea como se afina la guitarra ya sea que utilices un afinador digital afines de oído o uses el guitar tuna o el pano tuner que yo le recomiendo más el pano tuner que el guitar tuna este porque ese es cromático nada más que viene en letras si no te sabes el sistema inglés pues ya estás frito si no creas que es nada más de si he visto muchos que están tocando y no saben lo que están haciendo debes de saber lo que estás tocando de dónde sale este la siete de dónde lo saqué pues de acá de re siete mira este es un re mayor este es un re menor y este es un re siete si así como este es un re de bajo sexto y este es un la menor si cierreño fíjate por qué porque este es un la menor de guitarra si entonces esos acordes hay unos en el cierreño por ejemplo este mi menor es de bajo sexto el mi menor siete que les acabo de decir es de bajo sexto si bueno después de ese regaño que tienen que saber de aquí salió miren este es el re siete re siete y luego que sigue pues re sostenido siete que sigue mi siete fa siete te tienes que saber también la escala cromática si no te sabes la escala cromática estás frito que sigue fa sostenido siete sol siete sol sosteno siete la siete por eso este acorde es la siete por eso y aquí hace si porque estamos en en mi menor y la menor pero aquí en este caso hace la siete si bueno y ahí hace en este la siete hace cinco veces uno tres cuatro cinco y luego y luego hace y luego nos vamos a ir hasta esta posición de aquí fíjense tercera y segunda quinto traste de aquí voy a deslizar voy a tocar dos veces en la segunda vez voy a deslizar hasta el traste siete y luego me regreso al cinco y voy a hacer cinco y luego deslizo hasta tercero y cuarto y luego aquí voy a hacer cromático y luego toco este y luego al aire y luego voy a hacer aquí otra vez regreso tercero y cuarto y luego aquí quinto y quinto y luego cuarto y cuarto y luego de aquí me voy a deslizar hasta hasta ocho y nueve y luego me voy hasta hasta diez y once y luego nueve y diez y luego ocho y nueve y luego voy a ir hasta hasta quince dieciséis pero ah aquí voy a hacer un triplete que es la técnica de bajo sexto así se llama triplete porque son tres sonidos un, dos, tres voy a tocar tercera, segunda y luego segunda de regreso todos estos corridos este tumbados si hay reños y todo eso bueno más sobre todo los corridos tumbados usan mucho este efecto y estos estos realmente se llaman en guitarra clásica se llaman glissandos en guitarra bueno en guitarra de este tipo este de caja en guitarra eléctrica se llaman slide estos y para que lo que para que lo entiendan en español son deslizados deslizar el sonido entonces bueno estábamos en esto en quince dieciséis de segunda y tercera y luego me vengo a tres y catorce y luego a doce y doce si se fijan tengo que cambiar los dedos miren aquí estoy con dedo uno y dos aquí sigo con dedo uno y dos y aquí cambio el dedo dos sigue estando en la tercera entonces como cambio este dedo ahora voy a poner el dedo tres en la segunda y luego de aquí me regreso otra vez a a quince y dieciséis y luego a trece y catorce y luego hago otra vez doce doce y luego once y luego once once a doce miren lo voy a tocar para que para que lo vean a ver si me sale porque lo acabo de tocar a ver si me pongo la compa bueno ahí va fíjense ahí va déjenme la acabo de prender a ver a ver si me sale por la velocidad si lo acabo de prender a ver si me sale lo acabo de prender a ver si me sale Ah, fíjense Aquí se me olvidó que cuando vos Hace Hace Con triplete Sí, déjenme regreso tantito Es más, déjenme regreso hasta la parte de Dos, tres, cuatro, cinco ¡Suscríbete al canal! Y ahora Déjenle subo la brucea para Para la armonía Ahí va Ahí va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy viendo a ver si Lleva segunda Pero no, parece no No, puro Puro mi menor Y la menor Bueno, es todo Espero que les haya gustado Que les haya servido Suscríbanse al canal Denle like Y compártanle en sus redes sociales Nos vemos hasta la próxima Nos vemos hasta la próxima Saludos desde Monterrey Ay, no se les olvide Suscribirse Y unirse al canal Y unirse al canal Y seguirme en mis otras redes Nos vemos en Tik Tok Es el Profechido7 Y en Instagram El Pro Queda un bajo Queda un bajo Fechido Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!